Muy buenas noches, Julio Yosmari. A esta hora continuamos reportando la agenda de trabajo que ha sostenido el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, el día de hoy en una reunión con el embajador de la paz proveniente de la India. Hablamos de Srisrit Ravid Changar, una reunión que contó con la participación también de la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delsi Rodríguez. Estuvo también presente la primera combatiente, Silvia Flores. Un encuentro para el fortalecimiento de las relaciones de paz, la diplomacia de paz, además para fortalecer esos lazos de amistad, de cooperación de Venezuela con los diferentes actores en el ámbito internacional en esta oportunidad de un representante de la India, pero también de un promotor reiterativo en diferentes escenarios de la paz, del diálogo. Apreciamos allí la despedida que le hace el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, a Srisit Ravid Changar, allí en ese estrechón de mano en esa despedida. También, como lo mencionaba, todo esto enmarcado en lo que es el proceso de diálogo que promueve Venezuela. También es importante destacar que este representante de la paz a nivel internacional, porque además tiene un reconocimiento a nivel internacional, vamos de inmediato a esta hora a escuchar las declaraciones que estará ofreciendo a toda Venezuela Srisit Ravid Changar en esta reunión que ha sostenido con el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros. Les decía que ha sido una figura importante, destacada en diferentes escenarios, además promotor de la paz a nivel internacional. Sus programas han ayudado en más de 150 países a nivel internacional, porque se dedica más que todo a promover y atender a todas aquellas personas que han sido víctimas de conflictos, hablamos armados también de desastres naturales, poblaciones que han sido vulnerables, igualmente ha sido clave su participación. Como les mencionaba, vamos a escuchar lo que serán las declaraciones de este embajador de la paz que se encuentra de visita en nuestro país y que el día de hoy ha sostenido esta reunión con el presidente Nicolás Maduro Moros. Bueno, buenas noches a toda Venezuela. Un saludo hoy lunes, lluvioso. Anoche, bueno, toda la tarde y parte de la noche he estado en lluvia. Agua bendita para nuestro país. He tenido un encuentro muy bonito, muy aleccionador, muy profundo, muy del alma, con este hombre que es un gurú de la paz, de la meditación, de las verdades. Un saludo hoy lunes, Sri Ravi Shankar, le agradezco. Hemos estado conversando casi una hora y media, hablando del mundo, hablando de la paz, hablando de la fuerza de la humanidad, de la fuerza de Dios. Le agradezco su visita a Venezuela y su disposición para ayudar con sus métodos de meditación, con su filosofía del arte de vivir, con su capacidad de mediación, ayudar a Venezuela a llevar adelante la paz. A la práctica de la paz, a la práctica de la no violencia, ayudar a nuestro país, a encontrarnos, reencontrarnos, a tomar el camino de la unión nacional. Hemos hablado mucho de la India, de Venezuela, del mundo, de la humanidad. Extraordinaria y profunda conversación. Y además, bueno, hemos acordado que él nos ayude en toda la medida de sus posibilidades en los procesos de diálogo por la paz, así como ayudó en su momento a Colombia en los procesos de diálogo por la paz que se desarrollaron entre la guerrilla de la FARC y el gobierno de Colombia. Bueno, también ha sido mediador y ha ayudado con sus métodos en múltiples conflictos a nivel internacional. Es un hombre esencialmente de paz. Me insistió mucho en la filosofía de Mahmoud Gandhi, de la paz, de la no violencia, del respeto a la diversidad, del encuentro, del reencuentro entre los pueblos. Y bueno, nosotros estamos dedicados a esto, a trabajar por la paz de nuestra patria, por la felicidad de nuestro pueblo, por la unión nacional. Y la práctica de la no violencia que hace posible que todo se haga, que todo se realice. Así que me parece muy importante este encuentro. Quise despedirlo aquí mismo en la puerta del despacho número uno, el despacho presidencial de Miraflores. Me trajo algunos regalos, esta manta hermosa y algunos regalos bien maravillosos. De verdad, creo que es uno de los encuentros de mayor sentimiento, de mayor sensación de satisfacción espiritual que he tenido en los últimos años. Y en un momento muy bueno, muy especial. Porque hoy lunes, 8 de julio, ha arrancado el proceso de diálogo con la oposición venezolana, con la participación del gobierno de Noruega en la isla de Barbados, nuestra hermana Barbados, aquí en el Caribe. Así que es auspicioso este encuentro espiritual. Tengo reportes del jefe de la delegación venezolana en los diálogos de paz con la oposición venezolana. Reportes también bastante auspiciosos de la jornada que hubo el día de hoy. Autoricé al ministro Jorge Rodríguez para que informara ampliamente antes de entrar a esta reunión. Espero que haya informado. Y bueno, quedó a la orden de algunos periodistas presentes que quieren hacer algunas preguntas. Adelante, por favor, buenas noches. Buenas noches, señor presidente. La primera pregunta la realiza Globovisión. Sorienmi González. Buenas noches, presidente. Buenas noches. A propósito de realizarse esta... No te escucho. Aquí. Muy bien. Muy buenas noches, presidente. A propósito de realizarse este importante encuentro para fomentar la paz en el país y al realizarse este proceso de... Al seguir este proceso de diálogo con la oposición en el país de Noruega, ¿qué estaría dispuesto el gobierno nacional a ceder para que se pueda concretar este objetivo de fomentar la paz? Además, si estarían dispuestos a iniciar un proceso electoral para este año a fin de que se cumpla ese objetivo. En primer lugar, Venezuela debe saber que nosotros hemos sido tercos en la búsqueda del diálogo con la oposición. Siempre. Y en cada etapa se ha establecido metodología, agenda de trabajo y objetivos a lograr. Siempre. En el año 2014, recuerden ustedes, aquel día 10 de abril, 11 de abril, transmitimos en cadena nacional. Seguramente tú estarías en el liceo todavía. 2014, 10 de abril. Transmitimos en cadena nacional. Siete horas de diálogo abierto con la oposición. Luego ellos, lamentablemente, se retiraron del diálogo y se dividieron y pelearon y expulsaron a Ramón Guillermo Abeledo, que era el secretario de la MUT en su época. Luego, en el 2015 también, tuvimos varios procesos de diálogo. En el 2016, final del 2016, también, con la participación de Monsenor Shelley, del Vaticano, enviado por el Papa. Yo fui a hablar con el Papa y el Papa decidió un monseñor cardenal. Estuvo el expresidente Rodríguez Zapatero. Estuvo el expresidente Leónel Fernández, entonces. Y luego, en el año 2017, ellos se retiraron y se fueron a las Guarimbas. Finales de 2017 volvimos a instalar, por allá, por octubre, noviembre, otras mesas de diálogo convocadas. Se trabajó una agenda. Y en febrero de 2018, con la participación del presidente de Dominicana, República Dominicana, Danilo Medina, del expresidente Rodríguez Zapatero, se llegó a un acuerdo. Y cuando se iba a firmar, un minuto antes, el jefe de la delegación entonces de la oposición, por orden de Estados Unidos, se retiró de la mesa, habiendo establecido todos los acuerdos. Yo creo en el diálogo, en el entendimiento de los diversos, en el debate permanente de los temas del país. Y en ese sentido, bueno, establecí contactos con el gobierno de Noruega, y el gobierno de Noruega hizo lo que ya se conoce, un conjunto de acercamientos, nosotros, con su ayuda y apoyo, establecimos una agenda de seis puntos. Debe saber Venezuela, no se dejen engañar, por corrientes falsas de opinión. Hay muchas cosas que hay que informar de esa mesa, esperemos que se informe oficialmente, pero yo puedo adelantar, hay seis puntos de trabajo. Y en esos seis puntos está la visión de todo el país, las necesidades y los temas de necesidad nacional. Todos, económicos, sociales, culturales, políticos, de todo tipo. Y yo dije lo otra vez, y lo he demostrado varias veces, creo en el diálogo, y en el diálogo todas las partes tienen que sentarse y estar dispuestos a ceder posiciones. Lo he demostrado múltiples veces, y lo voy a seguir demostrando, porque yo tengo el mandato de millones de venezolanos como presidente de la República, como jefe de Estado y jefe de gobierno. Y es un mandato muy claro. Yo no estoy aquí porque me gané una rifa, o porque me autoproclamé, o porque me puso la embajada gringa. Yo estoy aquí por un voto, por la soberanía nacional, y tengo conciencia de mis responsabilidades. Soy muy optimista. El informe que me ha dado el ministro Jorge Rodríguez, soy optimista. Hoy tuvieron una sesión de cinco horas. Y me parece que paso a paso, con paciencia estratégica, abrimos el camino de la paz, de la no violencia, del diálogo constructivo para Venezuela. Bien, la segunda pregunta, señor presidente, la realiza Leonel Retamal, de Telesur. Muy bien. Hola, presidente, muy buenas noches. Gracias. Usted ha sostenido diversas reuniones con gente vinculada a los temas de paz. Hace unos días estuvo con Husine Abassi, premio Nobel de la paz, el tunecino. Hoy con Ravi Shankar. ¿Cómo se logra compatibilizar estas reuniones con líderes internacionales con la presión del reciente informe de Michelle Bachelet? ¿Cómo lo toma el gobierno? Ya han hecho saber las críticas, pero ¿cómo se compatibiliza esto para que prime la propuesta que ustedes están planteando acá del diálogo y del entendimiento con la oposición, considerando que también las bases opositoras, al parecer, están en contra, o están dudosos del diálogo? Gracias. Bueno, son varias cosas que tú dices. Primero, yo no siento ninguna presión. El informe de la señora Bachelet es un informe más. Hecho por su oficina de gente muy enemiga de Venezuela y de la revolución bolivariana. Es un informe cargado de mentiras, de manipulaciones, de datos inexactos, de datos falsos. Es una repetición, una lectura dogmática y repetición de los informes del antiguo alto comisionado. Creo que dio un paso en falso. Yo creo que la Bachelet dio un paso en falso al leer un informe que le elaboraron y que le dictaron desde el Departamento de Estado. Cede las presiones de Elio Abrams, personales contra la Bachelet, y cedió a las presiones. Quien cedió a las presiones fue ella. Y Venezuela no siente ninguna presión. Un papel mal escrito, que no expresa la verdad de Venezuela, es rechazado por el mundo, como ustedes han visto el rechazo mundial a ese informe. Me lo lamento, porque yo la recibí con buena voluntad. Y no quiso escuchar ni ver la verdad de Venezuela. No quiso. Lamentable. Paso en falso. Ojalá corrija estos pasos la señora Bachelet. Ojalá. Ahora, los temas de la oposición no me meto. Ellos tienen grandes contradicciones. Y ya hoy en la mesa de diálogo de Barbados, auspiciada por el gobierno de Noruega, hemos puesto sobre la mesa nuestra protesta por, bueno, algún lenguaje destemplado, algunas mentiras que se han informado de algunos sectores de la oposición. Esperemos que corrijan rápidamente y la mesa de diálogo en Barbados, auspiciada por Noruega, se siga consolidando, porque ese es el camino de Venezuela. La realiza Javier Michirinos, por Venezolana de Televisión. Muy bien. Buenas noches, señor presidente. Mi pregunta, dos cositas. La primera va dirigida específicamente hacia esa fase exploratoria de negociaciones que se mantiene ahorita entre el gobierno y la oposición venezolana. Usted hablaba de un reporte bastante esperanzador y con resultados positivos. Sabemos que no es la primera vez que la oposición asiste a una mesa de negociaciones. ¿Qué ha cambiado en esta oportunidad que lo lleva usted a decir que podríamos estar hablando en un escenario de resultados positivos que serían diferentes a las antiguas mesas de negociaciones? Y segundo, yo quisiera saber si ya Venezuela realizó de manera formal ante Naciones Unidas o algún ente internacional para que este informe haya una rectificación y se considere también la parte por parte de un sector de la población que al parecer no fue considerado en este informe de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Buenas noches. Empiezo por la segunda pregunta. Ya Venezuela, a través de la Cancillería, el vicecanciller William Castillo, exigió una rectificación de las mentiras, falsedades, manipulaciones del informe leído por la señora Bachelet. Y yo estoy enviando una carta personal a la expresidenta Bachelet diciéndole varias verdades. Esa carta se va a dar a conocer en Ginebra dentro de 48 horas más o menos. Una carta personal diciéndole varias verdades de la historia de América Latina que recuerde la historia de Allende, que recuerde la historia de su pueblo, que le vea la cara al fascismo venezolano, que no se preste al fascismo, al golpismo y al intervencionismo y otras cosas de interés mutuo. Ojalá este paso en falso le sirva para sacar lecciones a la señora Bachelet y pueda enderezar el camino y los pasos hacia adelante. Yo siempre soy optimista. En cuanto a la primera pregunta, ¿qué ha cambiado ahora? Siempre hay cambios. Lo que ha cambiado, positivo digo yo, es que tenemos una agenda de seis puntos donde están todos los temas de Venezuela. No se está hablando sólo un tema, el económico, o el social, o el cultural, o el político, no, o el institucional. Estamos hablando integralmente una agenda. Una agenda. Y de esa agenda integral, estoy seguro, si se trabaja con buena voluntad y no hay intervencionismo gringo para dañar esa mesa, estoy seguro que van a ir saliendo acuerdos parciales para beneficio de Venezuela. Yo dije el otro día, el 5 de julio, ya basta ya de conflictos estériles. Venezuela está cansada de este conflicto estéril. Ya basta, ya ha llegado la hora de ponernos de acuerdo, de oírnos, de reflexionar, y de dibujar un camino de paz y de recuperación para toda Venezuela. Amén, digo. Gracias. Buenas noches, pues, a todo Venezuela. Gracias. Bien, escuchaban entonces allí las declaraciones del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, dando este balance sobre lo que ha sido de este encuentro que ha sostenido el día de hoy con este embajador de la paz, Sirisid Ravid Changar, ha destacado que ha reiterado su disposición de participar en estas negociaciones de diálogo que impulsa la República Bolivariana de Venezuela con el apoyo del gobierno de Noruega. También ha destacado el presidente Nicolás Maduro que ha recibido por parte del jefe de la Comisión Venezolana, en este caso el ministro Jorge Rodríguez, buenos resultados y, digamos, resultados positivos en esta nueva ronda de negociaciones en la cual participan representantes del gobierno nacional y de la oposición venezolana. Es el aporte que podemos ofrecer a esta hora desde el Palacio de Miraflores y con él vamos a retornar nuevamente a los espacios de la noticia con Julio y Josmar y adelante.